¡Vamos! Quisapincha, pueblo de fe, lleno de costumbres y tradiciones milenarias, que engrandece el multicolorido de nuestro país. El día a día se mantiene y fortalece de tal manera que engrandece nuestras raíces. Sin embargo, con la globalización se ha tornado un rumbo acorde a las necesidades del entorno. Bueno, la fiesta de los reyes magos significa, bueno, por el nacimiento del niño Jesús, pero más antes, o sea, tiempo antes, la gente indígena ha sabido adorar al sol, a la luna, entonces, pero desde que vino el español, les han hecho esta tradición de, para adoración del niño Jesús, han puesto los tres reyes magos, como en el nacimiento del niño Jesús, venía a los tres reyes, a Melchor, Gaspar, Baltasar, entonces, a honor de ese, empiezan a hacer aquí esas fiestas. ¿Desde qué año se realiza las festividades de los reyes magos en las comunidades de Quisapincha? Las fiestas vendrían en las comunidades, hablando de Quisapincha, aproximadamente sería del año 1976, en las comunidades. Bueno, desde ese tiempo empezaron a hacer en las comunidades, igual viendo a los mestizos que siempre hacían. Claro que ya en zonas centrales, digamos así, la parroquia, bueno, ya ha sabido haber desde mucho más antes, desde la época de nuestros abuelitos, pero hacían casi gente del pueblo o mestizo, que le decimos hoy. Entonces, al ver eso, también la gente de campo se ha pensado a comparar con la gente del centro, a ver si hay esa capacidad o esa emoción, que si pueden memorizar o mentalizar lo que habla la historia, con muchas estrofas más que todo, se metía para poder hablar de memoria. Y así muchas cosas también, pues, se ha adornado hasta los caballos, había también coloridos muchas banderas de paz, muchas colores de esperanza, haciendo cargar a los animales, a los burritos, los caballos para los reyes, en lugar de los yamingos. Entonces, pues, se han hecho unos bonitos coloridos en las fiestas. ¿En qué materiales se fabrican las prendas de los reyes magos? Más antes era tela, como tela brilloso, era tela brilloso y era así con unas perlas porque... En gamusa, es también... En las blusas se hace tela de satín, y los pantalones son de poliéster. Y las coronas, bueno, igualmente se hace de unas latas y también con diferentes colores de las perlas que están ahí en las coronas. Y también eso se llama, esas cositas que adornos son de algunos colores, se llaman zig-zag, se llaman los flecos, también las cintas de muchos colores, eso significa de arco iris, como arco iris tiene muchos colores, entonces eso significa de todos esos colores. Y las flores, igual, para adornos de las coronas. ¿Cuánto tiempo tarda el tiempo de confección? Bueno, sinceramente, como yo no hago establemente he hecho confeccionar, yo he demorado así como siempre yo tengo otro arte de trabajo, y a veces yo cuando tengo tiempo suficiente, yo he hecho estas cosas y también tengo otro arte para... Entonces, yo he demorado unos tres meses así, he hecho despacio, cuando ya tenga unos tiempos suficientes, en ese tiempo yo he cogido hacer esto y... porque también hago otro tipo de confecciones. Bueno, aquí dentro de la parruquia de Xa Pincha no confecciona nadie, es, únicamente yo confecciono estas prendas y... bueno, estas prendas yo aprendí a confeccionar desde que yo también salí a Herodes, cuando yo tenía... cuando en el año casi 81 salí a Herodes. ¿Tiene algún significado cada detalle de los trajes? Que venían adornado en forma de... quizá ponían... simbolizando a la estrella, simbolizando a lo que es el nacimiento de Jesús, y igual ponían así en las camisas un fin de subir a un páramo, significaba tipo canterones, entonces se veía bonito en ese sentido. Igual en los pantalones se ponían líneas, líneas a la ganancia, que se quería decir nuestros antepasados, líneas de ganancia, igual en las camisas líneas de ganancia, coronas que simbolizaban también cuatro puntos cardinales, al final la señal de la cruz, una cruz de fe, que según bíblicamente también se significa de la pasión de Jesús, y... Ese se viene... o sea, ese significa como ese que aquel tiempo de niño Jesús, el nacimiento de niño Jesús, los reyes seguían por las estrellas, entonces ese es el significado que en la... en una capa que dice que... está sinceramente puesto estrella, entonces... Todas esas cosas se navegaban y era muy bonito coloridos para hacer esas fiestas de Navidad. ¿Cuál es el valor de las prendas? Bueno, las prendas para mí, casi el valor de cada persona me sale a casi alrededor de unos... unos 400 a 500 dólares. ¿Y el alquiler? El alquiler, bueno, acá en Ecuador, más o menos cada... cada prenda se alquila a unos... 40 a 50 dólares. ¿En qué fecha sale a relucir estas prendas y en qué lugares frecuenta su uso? Bueno, sabía comenzar casi desde el 25 de diciembre para arriba, no de más antes también. No. No, desde el 25 de diciembre para adelante sabía hacer. ¿Hasta qué fecha? Hasta... Bueno, como es el valor de estos tiempos, hay pues en las comunidades que casi... casi cada semana o así, hay que llegar más antes que no había sabido hacer. Por ejemplo, fiesta grande, como dice la fiesta de Navidad, el 25 había sabido hacer como hacer fiesta principal ya. Entonces ya, fiesta principal. Bueno, entonces ya de vuelta ya, este, en el año nuevo ya fiesta de los blancos que hicimos. Y la ya terminaba, pues ya esa fiesta de miñito que ya... Bueno, estas... Estas prendas salen desde el 25 de diciembre hasta 30 de enero en cada año, entonces... Y salen de diferentes comunidades y también en Nueva York hacen casi las mismas fechas. Explique las primeras festividades. ¿Cómo eran aquellas prendas? Es que la primera fiesta... Bueno, desde el primero ya no estoy de acuerdo, señor. Es que ya sabíamos ver en... Todos los compañeros que hacían, no sabían hablar aquí en la comuna. Sabían ir a sol a Quisapinche, en Quisapinche. En Quisapinche no más hablaban. Ahí hablaban y venían, hablaban, venían. Yo vi que un solo compañero era. Y a todos los huevos que es tres hijos... Bueno, pongamos que sea el que tenga como acerca de unos cinco hijos. Ya. Tres de las principales que es de hacer un primer hijo, como acerca de Rey Negro. El segundo, Rey Hermoso. Y el tercero, Rey Viejo. Y los demás ayudaban así a papás y poniendo así algunas cosas así... Medio gastos a veces, pues, no sé. Y ese ha de decir, pues, porque así... ¿En qué se diferencia a cada traje? ¿Y cuáles fueron esos cambios? ¿Y debido a qué? Lo que se diferencia es los colores. Entonces, como es en Rey Melchor, igual es el celeste y la blusa es medio rosado. Y en Rey Gaspar significa que es un poco más rey más joven, que dice. Entonces, por eso que significa en un color tomate. Y el Rey Baltazar es como dicen que el Rey es ya un poco más mayor. El Rey, decimos, Rey Viejo. Y eso está hecho en un color amarillo. Bueno, claro que se viene cambiando. Lo importante es que se cambian, porque antes era una ropa barata. Casi se hacían en tipo de telas satines. Claro que colores brillantes. En lo cual ahora, igual, ya se ha cambiado. Que sean colores más duraderas, más que todo. Entonces, hoy, en el tiempo actual, hemos visto que también hacen todo ese traje de gamusa, por ejemplo, que se ve más elegante. Entonces, igual se ponen hasta los flecos más costosos. Se ha puesto perlas, que se diferencian lo de antes. Perlas, asimismo, en forma de corazones, en forma de estrellas igual. Y, más que todo, las perlas también de muchos colores. Porque eso significa el brillante de la fiesta. ¿Y en esas ropas tenían así bordados? Tenían... Tenían más o menos como unas perlas. Tenía así, sabía hacer. Por eso sabía decir, a nosotros sabía decir, verán, cuidado, si es que ustedes arrancan a hacer unas perlas que están por acá, ya tienen, ustedes tienen que pagar, sabía decir. Sabía decir, porque siempre sabía hacer así por estas partes, por estos brazos, así sabía ver, este, esas perlas. ¿Y en el pantalón? En el pantalón también sabía ver, hasta así, así. Sabía ver, este, sabía ver, creo que en esta parte, sabía ver como una cinta, creo que sabía ver así. Entonces, ahí sabía poner este, 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 perlas. Sí, así, ahí me acuerdo, así sabía hacer. Por ejemplo, este, así, así, como si, de la chompa, así, 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 pero más... Unos gocitos. Sí, claro. Se ha ido, hacemos, cambiando mucho. Yo creo que más bien de lo cambio que hacen, a veces ya la gente pierde el gusto. Hasta en las festividades, porque de verdad que antes, cuando yo todavía era niño, hacemos, imagínense las ropas del rey, o del Herodes, era como respetado, ¿no? O sea, muy, muy, hacíamos, muy privilegiado, pues, o sea, nadie, era como decir, es que, no era cualquiera, bueno, era un rey, o sea, era un personaje muy respetado, y bueno, ahora, más bien ya, en actualidad, o sea, ya le llevan así como, es un simple, ya sabemos, ya no, ya no es como antes. Por ejemplo, antes, las, las coronas de los reyes eran con flores. De verdad. O sea, con flores, sí, era con flores, con flores, y ahora ya, o sea, es simplificado, digamos, ya, o sea, un detalle es muy simple y quizá, de acuerdo, pasa el tiempo, como que vamos llevando también en aquiles, los cetros de aquellos tiempos, por ejemplo, del embajador era, era una espada de tipo metal, tipo metal, o sea, no, era algo, algo, es algo pesado, ahora ya, o sea, no es, no sé qué, digo, simplificado, hacemos algo, es como que, hiciera de madera, no sé, pero antes si era, era, el cetro era pesado, o sea, era como de metal, así, algo, o sea, igual de los, de los, de los centros de los reyes, era adornado con, con cinta de colores, de varios colores era adornado de, hacemos los cetros, pero de hoy en día ya, a veces ya no, no se está bien decirlo. Usted ha escuchado igual en los gritos de, de esa época a la actualidad, ¿ha cambiado? Claro, ha cambiado muchísimo, hacemos, yo a veces siempre digo de que, hacemos lo que anteriormente, hacemos los, los, los que gritaban, ¿no? O sea, los que, eran quizá los, los panchos mayores que dicen, eh, es diferente, ahora ya, sinceramente que les llevan como de burla, antes si era, si era, si era algo serio, eh, por ejemplo, un pancho, o sea, un pancho mayor o menos era, imagínense, le ponía mucho respeto a toda la rueda completa, y ahora, eh, hacemos, ya no, 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 hacemos algo como para muchos, es como recreativo ya, porque antes si era, de verdad, hacemos con, con fe, con devoción y, y cumplir con los, con los gritos al páramo, a los diferentes cerros quienes conforman a, a nivel, lo sabemos, de este, o sea, de este, de este, de esta parroquia de Quisapincha, eh, decían, de que si no llamaban a todos los cerros, posiblemente la persona quien gritaba, se secaba, o quedaba sin voz, o algo, sabemos, el cerro es bastante poderoso, son, son, leyendas que, a veces hemos leído, de que, eh, los mitos del páramo son, son fuertes, y hasta podemos perder la vida, es, que es el revealedo, no, 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 ¡no! ¡El Sync López ve !!!! Salud, no que he cogido al Cuy ... a la Cruz de Pucará debe igual tener algún significado y por qué de cada lado que corre, cuántos lados corren a la Cruz de Pucará y en qué lado igual, en qué recuas nomás van es que aquí costumbre tenían como decir que y ahora ya modernizando están corriendo de acá arriba más antes de media plaza sabían correr de media plaza como se llamaba la grande de la iglesia que era de ahí sabían correr de al lado de Cachimano sabían correr conocer que era rey negro, rey mozo y ahí repartían cada cuadro por su camino y ahora por el rey viejo sabían salir por el recto del cementerio rectito para arriba y ahora modernizan porque están seguidos y ahora están modernizando salen ya dos cuadras para arriba y la carrera sabían hacer como decir así ha sido con la costumbre que sabían correr casi como unos 6, 7 caballos porque es cuesta arriba ¿y a qué vienen a hacer los caporales en las recuas? para los reyes caporales es sabido, como decir que sabido prepararse para que no le golpeen el páramo ha sabido prepararse su chicha roja todo sabido prepararse espingo, canela, es todo sabido prepararse para soplar más antes era páramo aquí en la cruz era páramo paja era paja era ahora está todo pintado así y todo y ya no hay nada paja y ahí sabía y sabía llevar cuy y sabía soltar también para que no golpee el cerro entonces cuando que no grita todo el completo y desde que le hacía secar y de repente cuando que se de repente una carga que se de repente una recua se puede cruzar por el romper por medio recua de otro que está corriendo entonces que está corriendo entonces ahí mucho de ahí era peligroso como decir que no dejaban entre los negros, entre caporales coiteaban respetando su camino tenía que respetar por su camino por su camino a andarse ¡Gracias! ¡Gracias!